Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Líderes, el programa político de su periódico Líder Informativo que se transmite a través de LíderWeb.mx. Yo soy Juan Rodríguez Contreras, le doy la bienvenida a este programa y me acompañan mis colegas y amigos Raúl Hernández Moreno y José Luis García Mendoza. Bueno, pues en esta ocasión iniciaremos con el tema estatal local porque aborda los dos, con relación a la visita que hizo recientemente el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Edgar Melem Salinas, a esta ciudad fronteriza, pues, donde vino a tratar, a sostener diversas reuniones con grupos del PRI, también con la militancia y pues anda muy animado, Raúl, se le ve confiado. Sí, bastante, nos bordo entusiasmo, él dice que el PRI tiene posibilidades de ganar en varios municipios, menciona, por ejemplo, nos llama mucho la atención, menciona este Matamoros, que está en manos de Morena, dice que hay muchas posibilidades, habla de Victoria y Victoria, por ejemplo, dice que mientras en otras ciudades se puede analizar la posibilidad de una alianza con el PAN y el PRD, dice que en Victoria no es necesario, que porque ahí pueden ir solos, que porque los números desfavorecen, también habla de Río Bravo, de Vallehermoso, este, y inclusive en municipios chichicos, se hablaba de Burgos y que Méndez, este, entonces dice que, este, hay mucho entusiasmo, que él piensa que sí pueden ganar, este, y bueno, pues yo creo que también es natural, Juan, tiene que transmitir este, confianza y seguridad, este, a sus militantes correlacionarios, este, y bueno, va en ese plan, este, dice que va bastante bien. José Luis. Pues, ciertamente Juan tiene que mostrar esa confianza, digas, Melem no va a venir con una actitud de derrotista, de apagado, porque si no, pues imagínate nunca aprender, ¿no? Además están un poco motivados por la cuestión de las elecciones recientes en Hidalgo y Coahuila, donde ahí lograron ganar, lo hemos comentado aquí, entonces, ese ánimo no quiere que se apague, ¿no? Y yo creo que ya no se va a apagar, estamos a la vuelta, digamos, de la esquina de que las elecciones se vayan concretando, son tiempos de alianzas, Juan, el tema es aquí con quién se van a aliar, hay plazos, fechas fatales para concretarlas, él habla de por lo menos 10 municipios donde irían en alianzas y, pues, hace bien en estar enfundado en esa actitud positiva, ¿no? ¿Con quién van a ser las alianzas a nivel estatal, federal, municipal? No lo sabemos, pero tiene que darse a más tardar en enero, según entiendo. Sí, mira, aquí lo que a mí me llamó la atención es de que él dice que a uno se sienta con el cachorro Galván, con Luis René Cantú Galván, a platicarlo de las alianzas en pleno, dice que hay dos panoramas, una, las alianzas que se puedan concretar por parte de las dirigencias nacionales, tanto del PRI como del PAN, en este caso lo que puedan dialogar Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del PRI y Marco Cortés como dirigente nacional del PAN, pero también lo que se pueda, y eso sería en el caso de las diputaciones federales, porque hay dos panoramas diferentes también, donde más le urge al PRI y al PAN aliarse es en las diputaciones federales, para hacer un contrapeso a Morena en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados, y en otro escenario es las alianzas que se puedan concretar a nivel estatal, que serían para las alcaldías y las diputaciones locales, que ahí es donde se ve un tanto difícil Raúl, porque el cachorro Galván insiste en que, en que, pues el PAN no está muy interesado que digamos en, en esas alianzas, por eso ahora Edgar Melem dice bueno, no sería tal vez en todos los municipios, tal vez en 10, porque fíjate, el PRI le va apostando a los municipios pequeños, ¿verdad que lo comentó? Sí, él dijo que en los municipios pequeños había muy buen ánimo, y también en este tema de las coaliciones, él dice que a lo mejor podrían irse unidos en las diputaciones federales, dice que ese es un tema que le interesa no solo a los militantes de los partidos, sino a los ciudadanos, que muchos ciudadanos se han acercado, él mencionaba que... Que muchos empresarios también... Empresarios, gente del campo, que se acerquen, que dicen, oiga, únanse, pues vayan para para dar a Morena, y sí, porque sería la solución, Morena pues está acabando con muchos programas, con muchos, pues todos los discomisos, los hechos abajo, y pues si necesita hay un contrapeso, porque mientras no lo haya, pues Morena, pues ahora sí que ni siquiera tiene necesidad de platicar, ni platica con los demás, para qué, si tengo la mayoría. Así es, entonces en concreto ahí menciona Edgar Melem, dice bueno, todavía no hay nada, pero todavía se está en tiempo, porque para el caso de las diputaciones federales, él considera que se puedan definir a mediados de diciembre, y la cuestión de las alcaldías y las diputaciones locales para fines de diciembre, ¿por qué? Porque recordemos que hay dos calendarios electorales, Raúl, mucha gente no cae en esa situación, ahí está el calendario electoral que maneja el Instituto Nacional Electoral, que es para la cuestión de las diputaciones federales, y está el calendario electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, que compete a las alcaldías y las diputaciones locales, y en este sentido, para las diputaciones federales, el plazo para la cuestión de lo de las alianzas vence el 23 de diciembre, y para el caso de las alcaldías y diputaciones locales es el 2 de enero, entonces eso, ojo con eso, y eso lo recalcó él ayer en esa, incluso en una entrevista también que se le hizo en Estéreo 91 al respecto. Pero bueno, pues ahí está la situación, sigue dando de qué hablar esta cuestión de las coaliciones, hay quienes dicen que no se van a lograr, hay quienes dicen que tal vez nada más en la cuestión de las diputaciones federales, y hay quienes todavía están con la esperanza de que sí se pueda, y obviamente en esa esperanza pues están los PRIistas, porque pues es a quienes más les conviene definitivamente, Raúl. Igual que el PRD, Juan, el PRD dice ya vamos a aceptarnos, vamos a ponernos de acuerdo. Sí, porque a ellos les conviene, es el más interesado, pero yo sí coincido con lo que dice Edgar Meléndez y con lo que dicen los empresarios, hay muchos ciudadanos que no pertenecen a ningún partido, pero sí ven con buenos ojos una alianza para poder frenar a Morena, porque Morena sí están prendiendo muchas acciones que son negativas, hay que recordar que el presidente nos dijo en campaña que íbamos a crecer al 4%, y resulta que en dos años en vez de crecer un 8%, la economía se va a caer como 11% en dos años, entonces si seguimos a este ritmo. Hay muchas cosas que se han mentido, y tal caso de la gasolina, otra vez está la gasolina cara, José Luis, ya 14 pesos ya el litro de la gasolina, ¿dónde está esa reducción en la gasolina? Que se había dicho que íbamos a estar a 10 pesos el litro. La homologación, pues mira, estamos a nada ya el próximo lunes, el martes es el 1 de diciembre, se cumplen unos años de gobierno, y más de dos años de la promesa de que íbamos a homologar la gasolina, ¿qué significa homologarla? Pues igualarla con el costo de la de Texas en nuestro caso, en aquí en la frontera, si allá el equivalente son más o menos el litro de la gasolina entre 9 y 10 pesos por litro, en una equivalencia aquí a México, pues eso debería costarnos el litro, entre 9 y 10 pesos aquí en Nuevo Laredo, para tener esa competencia con Laredo Texas, ¿no? Y que no se vaya el capital para allá. Bueno, pues ahorita ya, Juan, conforme se ha ido abriendo la economía nacional, se ha ido reactivando, ya no se, ya no encuentras la gasolina en 12 pesos, en 12.50, ya la estás encontrando casi tocando los 13 pesos, y en algunas estaciones por encima de 13 pesos, estamos hablando de la verde, no se diga de la roja, que ya también anda llegando a los 15. Antes de que iniciara la pandemia, en marzo, la gasolina verde se vendía en 14, arriba de los 14 pesos, es decir, estamos ahorita ya a un peso de alcanzar ese precio, y yo creo que de ahí vamos a ir para arriba, Juan, ya no vamos a regresar. Acabas de tomar un punto importante, estamos a, 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 este primero de diciembre se cumplen dos años, dos años de promesas, dos años de haber dicho eso de la gasolina, y tantas y tantas cosas más que definitivamente no se han cumplido, de ahí esa inconformidad, y como bien lo cita Raúl, este, muchos empresarios están molestos, por eso es que hablan de esa unidad que ojalá se logre entre el PRI y el PAN para contrarrestar los efectos de Moreno. Pero bueno, ese tema ahí, ahí ya queda, ¿verdad? En otro tema, y en este caso de, de, a nivel, aquí de, a nivel nacional, pues resulta que los diputados federales que se quieran reelegir, pues no va a ser necesario que pidan licencia. ¿Cómo está esa situación, José Luis? Sí, mira, este, este día jueves, Juan, hubo una sesión que se había dejado pendiente por la pandemia, el tema de la reelección de los diputados federales, si había necesidad de pedir licencia para irse a la reelección, en este caso, a los que están actualmente en la, esta legislatura, y finalmente decidieron que van a ser ellos los que decidan si piden licencia para la reelección o se quedan, este, en el cargo haciendo la función de diputados y en horario no laboral, pues de campaña, ¿verdad? Y con derecho a todos los beneficios, a toda la dieta, en fin, a todos los, los beneficios que tienen. Es algo que queda pendiente ahí para, para definir ellos si se van a la reelección o no. Entonces vamos a ver cómo se aplica aquí a nivel local, estatal, no sabemos, ¿verdad? Cómo vaya, qué decisiones tomen los actuales. Entonces... Bueno, pues es que Morena está en el gobierno, o sea, y como está Morena, bueno, pues es válido y aplaudible, si tuviera el frío, el pan, pues sería condenable, sería una marranada, pero bueno, pues así, así son los tiempos que estamos viviendo. Y así es la política, ¿verdad? También, así siempre ha sido la política tan, tan lamentable. Y bueno, aquí una cosa que está llamando mucho la atención a nivel nacional es aquí con nuestros vecinos de Nuevo León, donde, este, pues parece ser que el joven Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del malogrado político Luis Donaldo Colosio Murrieta, pues que siempre no va a ir por la alcaldía de Monterrey, por el Movimiento Ciudadano, no se registró. José Luis, tú traes ahí la película, ¿cómo está el asunto? Sí, no se registró, se venció el plazo, Juan, y el punto es que aquí había una negociación, ¿no?, previa, con el actual abanderado del Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, y que si él iba, si iba Samuel, entonces Luis Donaldo iba por la candidatura a la alcaldía de Monterrey, pero pues se venció el plazo y no se registró, ¿qué quiere decir? Ya muchos le dan lectura de que entonces sí buscaría la gubernatura por otro partido, Juan, entonces vamos a ver qué decisión toma el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Bueno, a lo mejor le está apostando a la posibilidad de una alianza PAN-MC, porque él había dicho con anterioridad que él sería candidato a la gubernatura si el PAN y el MC van en alianza, pero creo que ahí ya terminó el plazo y eso no se concretó, entonces está medio extraño, ¿qué es lo que está esperando Colosito? Ah, fondo partido, ¿no? O puede ser que se vaya por el PAN. O independiente, Juan, también. O independiente, porque recordemos que Nuevo León tiene un gobernador independiente, está ese arraigo, entonces, pues a lo mejor incluso hasta, ya ves que los gobernadores siempre tratan de poner a alguien, ¿verdad? ¿Qué tal si el gobernador Jaime Rodríguez Calderón no dice oye, pues vete por independiente, yo te respaldo, mira, traemos las canicas, órale. Porque habían dicho, ¿a quién va a apoyar el Bronco? Si él no es de ningún partido. Porque ya sabemos que todos los gobernadores tratan de dejar a alguien que les cuide las espaldas, porque si el Bronco se va y no deja a nadie, el que venga lo va a hacer garras, eso es lógico, ¿verdad? Pero bueno, gracias, estos fueron los comentarios en este, su programa Líderes, el programa político de su periódico Líder Informativo, que se transmite a través de LíderWeb.mx, la plataforma digital de este medio. Gracias y hasta la próxima.